Epsilon, 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 sal de donde quiera que estés Epsilon Ah mira lo tumbadote abajo del árbol como si, Epsilon, Epsilon levántate Que, 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 que paso, que sucedió Pues que no puedes estar dormido en horas de trabajo Epsilon Ay que es tan importante para levantarme Pues ya salió la nueva actualización Y eso a mi que Pues como que, la gente espera que hagas video Pero, y, y mis cuatro mil años de sueño antes de un video ¿Cuatro mil años? ¿Cuáles cuatro mil? Son cuatro minutos ¿No eran cuatro mil años? No, cuatro minutos antes de cada video No, 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 no Fue estafado, estafadísimo A mi me dijeron que eran cuatro mil años de sueño No, cuatro minutos Son cuatro minutos, Epsilon Quedamos que eso era todo lo que te íbamos a dar Eh, pues la verdad estoy medio cansado No se puede para mañana Mañana sale Legendary Pack, no puedes Ájale No, entonces si, no, entonces si es importante, ¿verdad? Sí, claro No, pues denme, denme cinco minutos Voy al baño Y ya vengo Ah, caray Epsilon va al baño Claro que sí, no sea metiche Oh, perdón Perdón, perdón Que todo salga bien ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer Hoy es el día Estamos en la versión 1.17.00.3.14.16 De Dragon Ball Xenoverse 2 Bueno, realmente, técnicamente El día a día es mañana Hoy es 4 de noviembre Hoy sale actualización gratuita de Dragon Ball Mañana sale la actualización buena La que es de paga La que tienes que, ya sabes tú, ¿no? Sacar la carterita Soltar unos billetes Para que te suelten a los personajes nuevos Para que te den las misiones nuevas Y todo lo que realmente importa Pero mira que en esta actualización gratuita Tenemos un par de cositas Que tal vez te puedan interesar Y las vamos a ver ahora mismo Característica ampliada De personalización de compañeros Versión 1.17.0 Los siguientes objetos Se agregaron como recompensas En las misiones de asalto Claves de desbloqueo De personalización de compañero 11.15 Ok, esto es algo nuevo Tenemos que hacer misiones de asalto Para conseguir estas llaves Estas claves de desbloqueo Y obtener estas recompensas Muy bien, por una parte Nuevo deseo de Shenlong Versión 1.17.0 0.3 Se agregó un nuevo deseo Que puedes pedir En el pedestal de las esferas del dragón Invoca a Shenlong Para averiguar qué es Pues bueno El día de hoy me toca ser Epsilon El super saiyajin de la selva ¿Me extrañaron? Espero que me vayan extrañando Méndigos Si no los buscaré Los encontraré Y los destruiré A todos Pero si sí me extrañaste Entonces no pasa nada Tú no te preocupes Todo bien Todo bonito Mira mi estatua Sigue ahí Bueno, no es una estatua Es un holograma de mí Sigue ahí Bien chulo Me estoy distrayendo demasiado Con mi estatua Bueno, como les decía Esta actualización A pesar de que es gratuita Tiene algunas que otras cositas Que se supone Que tienen que ser Jugosas para todos nosotros Eso sí Unas más importantes Que otras Tengo que decir La lista de lo que tiene Esta actualización gratuita Es lo siguiente Tres nuevos atuendos Y accesorios Nueva habilidad Despertar Super saiyajin dios Creo que no les tengo que decir Que esa es la parte más importante De esta actualización Diez ataques duales Ultimate Seis nuevas super almas Setenta y tres Ilustraciones De pantalla de carga A ver yo No sé ustedes Pero yo no ando cambiando De ilustración De pantalla de carga De hecho tengo la misma Desde hace un siglo No la he cambiado Sigo teniendo la misma Y ahí se está Treinta y dos nuevos sellos Para el modo foto Catorce nuevos marcos Para el modo foto Cuadro Cuatro raideos nuevos Un nuevo crystal ray Y sesenta y cuatro figuras nuevas Del coliseo de los héroes Eso es lo que hay Eso es lo que tenemos Eso es lo que se puede conseguir Pero Creo que A ver No tengo que Creo que Tengo que decirles Lo que es más importante aquí Creo que todo el mundo sabe Que la parte más importante aquí Es la transformación Del super Saiyajin Bueno a ver Ya Está Voy a conseguirla ¿Cómo le voy a hacer? No tengo idea Mis ideales son poderosos Mis ideales son prometedores Mis ideales son épicos Pero soy débil Necesito la ayuda Del más poderoso ser De todos Los universos ¡Epsilon! ¡Ayúdame! ¿Qué? 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 Siento que alguien me necesita Un instinto asesino Dentro de mí Ha despertado Alguien necesita De mi ayuda ¿La transformación Del super saiyajin dios? Claro que sí La conseguiré Aunque sea lo último Que haga Primero lo primero Necesitamos tener Todas las esferas Del dragón Venimos aquí Al pedestal de Shenlong Y dice No tiene suficientes esferas Me lleva la cachetada Golpeo, 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 golpeo Mato ¡Toma la niña! Muérete Señor Picoro No se meta Esto es entre el mocoso Y nosotros Ni siquiera se le ocurra Meterse en esta pelea A volar señor Picoro ¡Órale! Venga Terminamos la misión Señores Es hora de cobrar nuestro No, viene el papá Sé que es tu hijo Y que lo quiere El Goku Pero la necesito En serio Te lo jurito Que la necesito ¿Eh? ¿Quién me pegó? Picoro Fuiste tú No señor Picoro ¿Qué tal es esta señor Picoro? Venga Fin definitivo Bola del dragón de 5 estrellas Venga Tenemos una Nos faltan 6 Objeto clave Venga Tenemos otra esfera del dragón Señores Picoro San Picoro San No Picoro San No me mates Picoro San Mueres Kukun Adiós Kukun Esfera del dragón De 6 estrellas Conseguida Maravilloso Increíble Bonito Quítate topo Objeto clave Véngase Esfera del dragón De 2 estrellas Conseguida Esfera de 3 estrellas Conseguida Nos faltan 3 esferas más Venga para allá Váyase a volar Tome un podercito En toda la cara Perfecto Objeto para combinar Ya se murieron 2 Objeto clave Tenemos otra esfera del dragón Señores Esfera de 4 estrellas Estamos a solo 2 estrellas De completar esto Uy no manches Otra esfera del dragón ¿Será que conseguimos 3? Digo ¿Será que conseguimos 2 en esta misión? Puede que consigamos 2 ¿Eh? Puede que aquí Que consigamos 2 Porque me dieron La esfera del dragón Muy pronto Así que cuidado Cuidado y la conseguimos No lo sé Puede ser Dame otra Dame otra Venga 2 esferas del dragón Dame 2 esferas del dragón Objeto clave Objeto clave Objeto clave De 1 estrella Y creo que ya tengo La 7 ¿Recogiste las 7 esferas del dragón? Si Las tengo Las tengo en mi poder 7 esferas del dragón En mi poder Es hora de conseguir El deseo De Shenlong Porque acuérdense Que al principio Dijo que hay un nuevo deseo De Shenlong Pues vamos por él A ver que es lo que tiene Que darnos Este mendigo Venga Shenlong Dame Invocamos Todo el poder supremo El poderosísimo Shenlong Bueno y tan poderoso Ya últimamente Pero hago Ahí tiene sus Tiene sus formas ¿No? Por lo menos yo no puedo Revivir gente Y él sí Ahora que Dime lo que quieres Dinero Objeto raro Estar elegante Ser más fuerte Un nuevo ataque definitivo Una nueva habilidad especial Otra oportunidad de vida Ser super atractivo Medallas Trajes Otro ataque definitivo Quiero otro super ataque Quiero comer hasta saciarme Quiero convertirme En Super Saiyajin Dios Quiero convertirme en Super Saiyajin Dios Shenlong Fortalece los lazos Que tienes Con 5 Saiyajin Cuando tu corazón Sea uno Con el de ellos Tendrás el poder De un dios Saiyajin El deseo ha sido concedido Super Saiyajin Dios Versión 1.17.00.3 La técnica de despertar Super Saiyajin Dios Es exclusiva De los Saiyajin Se puede adquirir Con cualquier raza Al hablar con el Instructor Bills Con 5 Instructores Específicos Con la Amistad Al máximo Se puede adquirir Con cualquier raza Eso es bueno Al hablar con el Instructor Bills Con 5 Instructores Específicos Con la Amistad Al máximo Los Instructores Que necesitan Al máximo De amistad Son los siguientes Goku Vegeta Gohan Y Videl Gotenks Y Pan Y luego de eso Vas a hablar con Bills Y te da la Transformación Del Super Saiyajin Este A ver Yo ya hice mi trabajo Me pidieron ayuda Para conseguirla Ya les dije Como Bueno Shane Long Me dijo a mi Para que yo les dijera A ustedes Como se consigue La transformación Del Super Saiyajin Dios Creo que no tengo La amistad Al máximo Con ninguno De ellos Bueno Con Goku Posiblemente Si Con Goku Posiblemente Si A ver Amistad Con Vegeta Creo que la tengo Al máximo Amistad Con Gotenks La tengo Al máximo No Casi Casi Al máximo Amistad Con Goku Si que la tengo Al máximo Y con Whis Pero pues él no importa Changos No Pues entonces No se va a poner Pero ya lo saben Para conseguir la habilidad Del Super Saiyajin Dios Lo único que tienen que hacer Es eso Juntar las siete esferas Del dragón Así de rápido Como ya las conseguí Primero pedir ese deseo Con Shenlong Después Una vez que has pedido Ese deseo con Shenlong Bueno Si quieres Antes de Lo puedes hacer En el orden Que tú quieras Ya sea que pidas Primero El deseo con Shenlong O que primero Te vayas Con los maestros Y aumentes La amistad Al máximo Con ellos Que ya sabes Que para aumentar La amistad Al máximo Con un maestro Lo que tienes que hacer Es terminar Todo el entrenamiento Con ese maestro Y después Tenerlo como compañero En misiones Hacer misiones secundarias Con tu maestro Como compañero Te ayuda A incrementar Rápidamente La amistad Con él Así que Háganlo así Y con eso Ya piden el deseo Y listo Irías con Bills En teoría Y te daría La transformación Del super Saiyajin Dios Con esto Pues a ver Eso es lo que Yo creo que es Lo más relevante Que tiene la actualización Gratuita Eso Las pantallas de carga Obviamente Alguna que otra habilidad Otra que otra Alguno que otro Outfit Para tu personaje Pero lo más importante Yo creo que Todo lo que quieren conseguir Es la habilidad Del super Saiyajin Dios Y es así Como se consigue Damas y caballeros Si quieren que hagamos Un video Probando la transformación Del super Saiyajin Dios No te olvides De apoyar este video Con tu poderosísimo Like en la parte De abajo Si te está gustando El día de mañana Recuerden que sale Ahora sí El legendary pack Que es este de paga Donde vienen los cuatro Personajes nuevos Donde viene la historia Donde viene toda la ricurra Que si lo voy a subir Que si lo voy a subir Que si lo voy a subir No la verdad No lo voy a subir Éjole que dijeron No claro que si lo voy a subir Así que Estén pendientes al canal No se olviden de apoyar Fuertísimamente Rompan el botoncito Del like De tanto like Que le van a dar Rompanlo Que yo haré mi trabajo Y subiré más videos De Dragon Ball Xenoverse 2 Mañana esperen El legendary pack Y si quieren que Suban la transformación Del super saiyajin Dios Utilizándola con el Super saiyajin De la selva Pues también Déjenmelo abajo En los comentarios Que yo lo haré Con muchísimo gusto Yo por el día de hoy Me voy a despedir Pero Lo de las misiones online No lo puedo hacer Porque ya saben Que ustedes Que yo no juego Dragon Ball Xenoverse 2 online Y creo que esto Es importante que lo sepan Porque lo he dicho Como 10 mil veces Y nunca me hacen Méndigo caso Yo no juego Dragon Ball Xenoverse 2 online Deja de estarme Publicando en mis redes sociales Epsilon Te encontré en Dragon Ball No me encontraste Yo no juego online Es un impostor Denúncialo Demándalo Cóbrale derechos de autor Yo que sé Hazle algo Pero no soy yo Tenlo por seguro Que no soy yo Con eso aclarado Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Producción Ahora si me puedo ir a dormir Híjole Epsilon Yo creo que no se va a poder ¿Por qué? Pero si ya terminé mi trabajo Pues sí Pero Tienes que esperarte A que salga el Legendary Park Para que lo subas ¡Ay no! Pero Es que Si no duermo 4000 años Antes de grabar un video Me pongo de malas Híjole Epsilon Con la pena Pero Así va a ser esta situación No Bueno Está bien Chihuahuas Voy por un café Porque si no No voy a aguantar Hasta mañana Híjole Epsilon Híjole Epsilon Híjole Epsilon